Bueno, todavía, 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 a ver, tenemos que verificar qué es lo que hace falta, que hay algo sucio, bro, pero no sé Mi hermano, el día de hoy vamos a abrir nuestro propio negocio de limpiar cosas en Power Wash Simulator Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí, pues vamos a iniciar nuestra carrera Creo que vamos a empezar limpiando un auto y dice limpiar la furgoneta, así que vamos con nuestra primera misión Así que vamos a ver qué es lo que pasa Bueno, bro, primero hay que verificar que esta furgoneta está completamente suciosa O sea, está hecha nada y pues bueno, listo, ponemos aquí, tenemos tres posiciones para lavar Pero bueno, vamos a ver, usar limpiadora Bien, ah, bueno, miren, miren, aquí es para girar, miren, opa, opa, bueno Bueno, vamos a ver cómo nos queda, a ver, creo que estamos dañando O sea, yo no sé si estamos dañando la pintura, eh Ay, sí, bro A ver, yo no, a ver, no sé si la pintura se está dañando A ver, vamos a pintar, no, 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 no Es que se moja y se va secando, es que se moja y se va secando Yo pensé que estábamos dañando la pintura del carro, bro Bueno, vamos a ver, vamos a ver, un poquito más lejos A ver, vamos limpiando por aquí todo el parabrisas Tengo un poquito de experiencia en esto porque sí, yo lavo mi propio carro A ver, vamos a ver Eh, bueno, parece que todo está limpiándose bien, por lo menos sí Estoy jugando con un mouse quizás fuera mucho más fácil Listo, sí, bueno, esto creo que le falta un poquito A ver, venimos aquí, tiramos esto Está quedando bastante bien chulita No, la placa no alumbra, la placa es algo aparte de ver Es algo aparte, es algo aparte Bueno, tenemos la farola, eh, derecha Bueno, por lo menos del lado izquierdo si está dentro del auto Por lo menos pinta bien ahí esa parte Vamos a limpiar bien la ventanilla A ver, la ventana O esto no sé, no entiendo por qué no Vamos a cambiarlo aquí, a ver A ver, no sé si oloran a observar eso que yo veo ahí No sé si es que no se quita o qué carajo en un momento ya, no sé Y lo otro es que no puedo ver el techo, o sea Curiosamente no puedo ver el techo Yo no sé si puedo agarrar jabón, en realidad no sé Si puedo agarrar otro tipo de jabón Bueno, vamos a ver Listo, boquilla, equipo actual, esto Vamos a ver Boquilla, vamos a colocar esto Boquilla 25, 0 grado, 25 Vamos a seleccionar esto A ver qué es lo que pasa A ver Eso, bro Esto sí está más agradable Creo que está mucho más grande Y vamos a terminarlo de limpiar rápido Un poquito A ver Todavía le falta un poquito Listo Listo, listo Cuando alumbra así es porque ya está completamente lista Vamos a ver Lindo, bien Bien, vamos por esta parte Bien Otra puerta La puerta trasera del lado izquierdo Limpiecita Bueno, el techo Yo no sé si cómo carajo voy a hacer para limpiar el techo Pero veo que está sucio todavía Lindo Bien Tenemos otra puerta limpia Vamos a girar esto Así, de esta manera Y vamos a limpiar la farola Bueno, la otra farola Listo, chica A ver El parachoques El parachoques El parachoques El parachoques Bueno, creo Creo que no está lista Porque Debemos agacharnos también Por lo menos eso es lo que queda Bueno, estamos demorando un poquito Lavando este auto, bro Una van Precisamente esto es una van A ver Bueno, ahí está limpio Bien, bien reluciente A ver A ver Ah, esta parte Por eso es que el parachoques sale todavía sucio Porque tenemos que limpiar Esta parte de aquí abajo A ver Imagino que ahora sí Un rato Un rato Un rato A ver Parecho que parecho que Listo Listo Se completa esa parte Vamos aquí Terminamos Ya está completamente lista Funcional Vamos a girar Vamos a girar esto A ver Así A ver Así Bien Vamos 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 Bueno Bueno Ahí tengo que está llegando Otro servicio, bro Pero vamos a terminar el primero A ver Cómo nos va A ver Vamos 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 A ver Cómo va quedando esto Cómo va quedando esto La ventanilla A ver Cuánto nos falta la ventana Si falta un poquito Ah, mire, mire Esto es lo que yo digo O sea, me monté en las escaleras A ver si yo Pedirlo Me monté ahí Por suerte Por mera suerte A ver Vamos Vamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Si ya creo que eso ya es más la sombra A ver Cómo puedo coger la escalera A ver No sé si puedo agarrar la escalera Coger equipo Vamos a ponerlo Aquí Vamos a colocarlo aquí Y nos vamos a subir a la escalera A ver Bien Giramos esto Y bueno Vamos haciendo así 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 Muy interesante A ver A ver A hacer esto No me lo había imaginado Pero pensé que se podía Bueno, lo hemos logrado A ver 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 Vamos a cambiar el parabrisas Bro A ver 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 Vamos ahora por esta parte ¿Cómo se llama esto? Bueno, sigue siendo parte de la carrocería A ver A ver ¿Qué más tenemos? Ah bueno Falta aquí la parte del capó La parte del capó Aquí del frente de nosotros Y pues bueno Ojo Está bastante limpio Pero vamos a verificar A ver ¿Qué es lo que pasa? A ver Creo que todavía hay Ah bueno Esta llanta creo Sí, esta rueda está sucia todavía Esta rueda está sucia todavía Vamos a verificar Dónde carajo está sucia Ah sí, creo Ah, listo A ver A ver Bueno, rueda Esto, esto, esto Hay algo Hay algo Miren Falta Ah, creo que es esto Creo que es aquí Creo que es aquí Efectivamente aquí Para completar el 100% Ay no Falta, falta todavía 99% limpio bro 99% Ah, esta ventana es la que está sucia A ver Aquí, aquí A ver A ver aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Creo Creo eso A ver No, todavía 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 está en 99% Todavía está en 99% Por lo menos ya se ve diferente En comparación como estaba antes O sea Pero hay una evolución bastante grande Pero ahora necesito Saber qué es lo que falta Para que esto quede Completamente limpio O sea 100% A ver Boquilla Vamos a buscar esta boquilla Listo Esta boquilla Uy cuidado 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 Pero ahora necesitamos saber Qué es lo que hace falta A ver esta rueda Me apunta que todo está bien Esta puerta Esta puerta Carrocería Será el techo O sea Me imaginaría que es El techo A ver Vamos a ver No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que Ah, bueno Creo Ya sé Ya sé qué es Ya creo que sé qué es Son estos cosas Retrovisor 1 Y retrovisor A ver Número 2 Así que tenemos un carro 100% limpio Ya lo completamos Y pues bueno Una lavada de 150 dólares Esto es exageradamente caro Pero si abrimos el negocio Y comenzamos cobrando estos precios Créanme que no vamos a ser millonarios En cuestión De De Dios O sea 150 dólares una lavada Pero bueno Una lavada a 5 estrellas Esto llegó bastante puerco Y quedó así tal cual Como lo observas ahora Aquí en este momento Así que brother Esta es la primera misión Este es el primer trabajo De mi negocio Que acabo de abrir Para limpiar cosas Con una hidrolavadora Si lo llaman así en tu país Así que mi hermano Yo no te quito más nada de tu tiempo Si te gustó el video Apóyalo con un buen like Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Vamos chicos Bye bye